Contextos Jorge Bucay es médico y psicoterapeuta gestáltico y tiene una amplia cultura sobre los mitos antiguos además de una innegable sabiduría derivada de su propia vida y de su trayectoria profesional confluyen en su obra la que han recurrido millones de personas que deseaban comprender sus retos vitales o sobreponerse a las difíciles pruebas que les imponían las circunstancias Alejado de la tarea asistencial, Bucay viaja por todo el mundo acompañando a sus libros e impartiendo conferencias sobre sus dos pasiones, la educación y el estudio de la conducta humana a lo largo de su trayectoria profesional se ha hecho merecedor de varios premios y reconocimientos en más de una docena de países y bueno, Jorge Bucay ha estado con nosotros en ocasiones anteriores para charlar sobre sus libros hoy nos acompaña junto con su hijo Demián Bucay para hablar de esta última obra El difícil vínculo entre padres e hijos Jorge, gracias por acompañarnos, muy buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy bien, gracias Y bueno, pues, ¿cómo surge la idea de escribir? Ahora sí que como dice la introducción de este libro a cuatro manos el difícil vínculo entre padres e hijos sobre todo porque estamos hablando de un padre y un hijo Bueno, exactamente Y en este caso, paradójicamente el hijo es el padre de la criatura entendiendo que la criatura es del libro Así que vamos a preguntarle a Demián juntos cómo se le ocurrió esa idea, Demián ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, en realidad la idea del libro surgió a partir de conversaciones casuales que mi padre y yo veníamos teniendo sobre el tema porque es un tema de educación y la crianza y la relación entre padres e hijos que a los dos, por separado, nos apasionaba y muchas veces nos encontramos hablando del tema por nuestro propio interés y la gente que nos iba escuchando me pareció interesante y nos fue escribiendo que podía haber algo interesante para tratar de hacerles llegar a la gente y a partir de eso, a mí me dijo un poco que podríamos dedicarnos a esta tarea de escribirse en los puntos por supuesto con el adiciente de que, como tú dices somos un padre y un hijo escribiendo relaciones entre padres e hijos y que nuestra propia experiencia quizás pudiera servir de algo para pensar y ayudar a otras personas que pasan quizás por situaciones similares como referencia para nuestro auditorio Demian Bucay también es médico, psiquiatra y psicoterapeuta y trabaja desde hace algunos años brindando servicio de psicoterapia online para pacientes de diversos países en su sitio web www.demianbucay.com.ar brinda también conferencias sobre temáticas vinculadas en Argentina, Uruguay y México es colaborador habitual de la revista española mente sana y autor del libro mirar de nuevo editado en Argentina, México, España, Bulgaria y Grecia y del libro gráfico el secreto de la flor que volaba seleccionado por la Secretaría de Educación Pública Mexicana para volar, para formar parte del programa nacional de cultura 2015 y muy interesante este programa porque se ofrecen dos visiones de un padre y de un hijo un padre que lo fue y que lo sigue siendo aunque también utilizan el término de ex hijo y ex padre es decir, hay un momento en que se deje de ser padre y un momento en que se deje de ser hijo bueno, la verdad es que lo que yo creo es que de todas las responsabilidades que tiene que ser padre de todas las ocupaciones que tiene un padre hay algunas que permanecen para siempre por ejemplo siempre vas a ser el padre de tus hijos porque así lo decidiste y esa decisión es irreversible y seguramente siempre vas a seguir amándonos incondicionalmente porque el amor incondicional es eterno y es exclusivo para los hijos y siempre vas a permanecer pero el trabajo de tus padres entonces el trabajo de educar la obligación de proveer la responsabilidad de cuidar este trabajo este trabajo se termina ¿se termina cuando? cuando los hijos dejan la adolescencia van a ser adultos y van a empezar a cuidarse por tus hijos siempre estarán sus hijos y quizás podría decir lo mismo lo de ser ex hijo porque de alguna manera que voy a ser hijo de mi padre toda mi vida pero hay ciertas funciones de como del lugar de hijo de la función de ser hijo por ejemplo de la dependencia que también se termina y en ese sentido decimos que cuando una persona se convierte en adulto y tiene una relación de cuenta saldada como nosotros con los padres se convierte en éxito aunque el sentimiento sigue estando siempre bien hay una pregunta que se plantea en el libro ¿por qué tener hijos? y hablan de cuatro razones el instinto el mandato social la trascendencia y la verdadera razón me gustaría que nos centráramos en la verdadera razón ¿cuál sería? bueno, nosotros pensamos bastante en eso porque no es fácil encontrar cuál es la razón para tener hijos porque quizás muchos de nosotros llegamos a eso sin pensar en qué es lo que nos motiva a nosotros nos parece que finalmente llegamos a la idea que cuando alguien la persona está empezando a pensar a desear en tener hijos lo que tiene en realidad es un deseo de amar un deseo de dar amor y de dar una especie de amor particular eso es lo que pueden tener hacia los hijos porque si no fuera así si fuera solo un deseo de amar podría participar de ser una pareja en los amigos o en otros tipos de relaciones pero a los hijos se los quiere decimos nosotros incondicionalmente eso quiere decir pasa lo que hagan pasa de los motivos y que no importa qué suceda no importa qué es lo que hagan nuestros hijos los continuaremos amando de la misma manera y esto este tipo de amor es un pico entre los vínculos humanos ni siquiera se da de los hijos hacia los padres los padres amando a los hijos psicólogos pero los hijos no aman a sus padres intencionalmente amarán a sus propios hijos de esta manera y nosotros creemos que ese deseo que empieza a estar en algún momento para algunos es lo que no se va a pensar en tener es el deseo fundamentalmente de amar que no tenemos confundir con el deseo de ser amado que es absolutamente otra cosa y aquí hablan ustedes también de lo que son los padres negligentes los padres autoritarios los padres que podríamos traducir aquí en México como los padres pasalones los padres políticamente correctos y los buenos padres y hay dos corrientes también de los que hablan de que un padre debe ser amigo de sus hijos padre amigo pero hay quien dice que no que el padre debe ser padre y él tendrá sus amigos y de ninguna manera se debe confundir la figura paterna con la figura del amigo ¿cuál es su opinión al respecto? en realidad esto ha sido un largo desarrollo para mí yo tengo 66 años hoy y cuando Daniel nació tenía menos de 30 estaba muy de moda esta historia de aprender a ser amigo de los hijos y esto es lo que la gente decía por ahí que uno lo aceptaba y lo creía y se lamentaba de no haber sido amigo de su padre la verdad es que con el tiempo la psicología se ha ido dando cuenta de que eso fue un error era un error pretender ser amigo de los hijos porque de esa manera uno le daba a los hijos un mal amigo ningún padre con lo cual nos privábamos de las dos cosas porque los amigos como todos sabemos se exigen porque los amigos como todos sabemos son padres porque los amigos como todos sabemos no tienen descanso y con los padres y las madres eso no sucede yo creo que es más fácil ser amigo que ser padre y creo que no puede ser lo que asustieron la responsabilidad de ser padre es que es la tarea para la cual hemos querido para ser sus padres no puede ser los hijos ahora si adelante adelante yo quería agregar que esto no quiere decir que no se pueda tener una buena relación una relación agradable inclusive una relación en la que tengamos momentos en que nos divertimos juntos en que tenemos complicidad en que compartimos ciertos intereses no hay ningún problema con todo esto pero eso no equivale a que somos amigos pues somos amigos equivaldría como bien decía mi padre recién que somos padres que no hay ninguna diferencia en lo que va hacia el lado que lo que vuelve y hay muchas diferencias entonces eso hay que mantenerlo y eso hace que de ninguna manera la relación va a considerarse una amistad por más que la pasemos muy bien juntos los padres de hoy no son iguales a los padres de ayer y los hijos de hoy tampoco son iguales a los hijos de ayer ¿cómo asimilar esa evolución? yo creo que hay que asimilarlo como se asimila a cualquier cambio en una sociedad que está en cambio permanente se dice por ahí los gestos de la informática lo han impuesto como un mantra que lo único permanente que tenemos es el cambio y esto por supuesto es verdad hay que aprender a ser padre de hoy hay que aprender a ser hijo de hoy y hay que aprender a establecer este nuevo vínculo donde por ejemplo por favor lo que mencionaste la educación a través de la autoridad o la educación a través del mecanismo del frente del castigo ya lo tiene sí de todas maneras y también creo yo que de la misma manera tampoco hay que demonizar ciertas cuestiones de la modernidad como primordialmente para mí está la historia ahí me parece que los padres de ciertas generaciones se toma esto como un enemigo de la educación como un enemigo de los valores algo con lo que hay que pelear y dar una batalla y me parece a mí que es un error que de la misma manera que en otros momentos en otras generaciones demonizaban otros nuevos descubiertos otros nuevos desarrollos hoy en día en la tecnología me parece a mí que es un error desde el cual oponerse a esto como si el medio fuera el problema cuando en realidad es el uso de este medio en todo caso ahora hay otro factor también que tal vez marque una diferencia y sea un parteaguas de los padres de ayer y los padres de hoy y los hijos de ayer y los hijos de hoy que es el hecho de la utilización de las redes sociales y como en muchos de los casos los hijos rebasan a los padres en cuanto al conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información actuales ¿cómo debe asimilar un padre actual este cambio y este parteaguas? Bueno es interesante lo que decir yo coincido contigo respecto a que los hijos de general saben más que los padres respecto al manejo de las redes sociales y entonces los padres tienen que tener mucho cuidado en cómo le van a enseñar a los hijos cómo utilizar esto porque si uno como padre que sabe muy poco de esto quiere ahí ponerse en gran maestro de cómo usar el Facebook los hijos en dos minutos van a decir este no sabe nada y no lo van a escuchar más con lo cual todo lo que los padres tengan para decir de ahí en adelante no tiene ningún valor entonces yo diría primero que los padres a mi gusto deberían familiarizarse un poco con estas cuestiones para saber dónde sí hay peligro y dónde no y dónde tienen que ayudar a sus hijos a que se cuiden y dónde no si no tenemos ninguna idea de esto difícilmente podamos dar consejos y te aclaro algo más para agregar a la confusión general para decirlo de alguna manera hace pocos días antes de que en el Ministerio de México no fue mi hijo el que me escuchó de una cosa de la red son un nieto nieto que tiene ocho años que me supera ampliamente el tiempo de la red de los juristas electrónicos que es el hijo de la consulta entonces me parece a mí que los padres los padres no tenemos que poner nuestra vida en tratar de maniobrar con cómo se usa a veces sino con todos cuáles son los peligros como independientemente de cuál sea el medio de la misma manera que diríamos cuando un chico tiene que salir a la clase mirá cuidado no hablar con extraños de la misma manera podríamos empezar a tratar de aplicar esas cosas a las redes sociales pero teniendo muy en cuenta que estamos en un campo en el cual ellos no tienen que enseñar y tenemos que aprender a aceptar qué tienen para enseñarnos aprender lo que ellos tienen para enseñarnos y después devolver la función de nuestros valores de nuestra experiencia de nuestra idea de qué cosas son riesgosas o no de las consecuencias que pueden traer la exposición o otro tipo de cosas y puedo empezar a hablar con ellos de esto abiertamente y contarles cuáles son nuestras preocupaciones y cuáles son nuestros temores y que ellos nos digan si esos temores les parecen impugados o no y por qué y cómo la red protege o no de esto tiene que ser una charla abierta donde por supuesto que los padres tenemos que entrar a esto con mucha humildad reconociendo que estamos en desventaja del conocimiento respecto a eso también hacen un planteamiento interesante en el libro y hacen referencia que en la comunidad científica existe desde hace muchísimo tiempo el viejo debate que se resume en esta opción natura o nurtura es decir qué determina el resultado final de la condición humana la naturaleza los genes o la nutrición lo que ambiente lo que el ambiente provee yo luego genética o crianza qué es lo fundamental desde su punto de vista cuál es la conclusión bueno es una es una pregunta muy profunda en algún sentido ha sido debatida en los ambientes científicos por diría por decenas de cientos de años posiblemente y seguramente lo siga haciendo es indudable que la mejor respuesta a esta pregunta es que las dos cosas es una combinación entre las dos cuestiones lo que Freud llamaba series complementarias pero me parece a mí y en el libro de lo que hicimos decir que esta respuesta está muy bien el problema que tiene es que es un poco obvia a nadie que haya pensado un poco sobre la cuestión se le puede escapar que hay efectos de los genes y que también hay efectos de la crianza es un poco obvio la respuesta es que pesa más ¿no? cuál es más que incluso más que los otros y acá creo que hay que seguir bueno y decir que pesa más de acuerdo a qué es lo que estamos evaluando si evaluamos respecto a la personalidad por ejemplo de los modos de conducir a nosotros nos parece que la crianza pesa más igualmente en lo que en lo que cuenta como como somos las personas soy teneroso o soy tacaño soy cobarde o soy valiente soy tímido o soy extrovertido en eso nosotros tenemos que pesa mucho más la crianza la nutrición que la genética pero no se nos escapa también que hay algunas condiciones de salud mental donde la genética pesa posiblemente más por ejemplo las enfermedades psiquiativas serias como la esquizofrenia como el trastorno bipolar ahí está bastante claro que el peso de lo genético excede el peso de lo ambiental y que es un gran error en que los profesionales o solíamos caer o solíamos caer de culpabilizar al entorno de un paciente particularmente a los padres de que su hijo tiene esquizofrenia se ha hablado igualmente de la famosa madre de psiquiativas puede estar claro que naciste las madres de psiquiativas y alguien no tiene los genes de la predisposición biológica para desarrollar una enfermedad de psiquiativas después la respuesta estaría en el planteamiento que hacen en el mismo libro ¿no? de qué es lo que endulza el café el azúcar o agitarlo con la cuchara y bueno pues una cosa influye en la otra por otra parte sí perdón adelante es exactamente así como lo dices porque como siempre durante muchísimos años el mundo pensó que la vida se manejaba con causa-efecto es decir cada causa producía un efecto y cada efecto tenía una misma causa única y determinante hoy sabemos que la historia de causa-efecto es una de venir en abanico muchas causas producen un efecto muchos efectos son producto de una misma causa entonces ¿cómo se hace para sacar el efecto buscado el de una buena familia el de un buen vínculo de su pareja de hijos ¿cuál es la clave? y la respuesta es hay muchas claves demasiado para poder listarlos inclusive como un libro pero sí hay una posibilidad tenemos que encontrar esa llave tenemos que trabajar eso tenemos que construir ese vínculo y ese es lo que nosotros queremos dar quizás el único ejemplo que nosotros damos en el libro lo único que nosotros podemos ponernos como ejemplo es tenemos hoy una excelente relación mi hijo y yo desde hace muchísimos años y creo que la vamos a tener para el resto de mi vida pero hay perduración la hemos construido digamos hay también otro planteamiento interesante que es el hecho de los padres que pretenden que sus hijos hagan o realicen lo que ellos no lograron realizar y luchan con todo para que ellos sean lo que ellos no lograron ser ¿cómo plantear este conflicto y sobre todo cómo resolverlo? bueno yo creo que el conflicto la tienen que resolver los padres que en realidad se han olvidado de su función y de su tarea hemos parido nuestros hijos para amarlos y para que sean felices no para que cumplan con las expectativas que nosotros nos tenemos es una mezquindad tener hijos para que sean prolongación o restitución o supranquección y lo que nosotros hemos podido hacer aquellos padres que han llegado a la institución de padres en esta idea se parece que deberían revisar de que dejamos el planteo abandonar este planteo y decirle a sus hijos que están liberados de toda responsabilidad les pido por favor que estén que es lo mejor que puede ser nadie hacen una pregunta también aquí y bueno de hecho debo entender que es Demian el que hace la pregunta a su abuelo que le dice que es más difícil ser hijo o ser padre y me pareció genial la respuesta que dio el abuelo pero me gustaría que independientemente de la respuesta del abuelo ustedes en su experiencia como padres y como hijos que les parece más difícil ser padre o ser hijo bueno te contestaría lo mismo que contestó el abuelo las dos cosas son difíciles pero tendencialmente debe ser un poco más difícil que el padre porque de verdad este amor incondicional que los padres tienen con los hijos y que no es recíproco deja al padre en una situación de desventaja el padre siente me importa lo que haga mi hijo yo lo voy a seguir amando y el hijo sabe que no hay verdad que lo va a seguir amando háganlo de Ada el amor del hijo dependerá yo creo que es cierto que ser padre es más difícil pero creo que en esta entrevista en los medios deberíamos rebarcar la dificultad de ser hijo porque no se habla mucho de la dificultad de ser hijo y la de ser padre es decir y que no es cierto que ser padre es más difícil el hijo lo es mucho es muy difícil el hijo también y de eso no se habla no se habla de esta dificultad de estar en este lugar de la dificultad de depender de la ambivalencia entre si quiero tomar lo que mi padre me da o rechazarlo de la dificultad de sentirme un solo un brote de otra cosa que no soy yo de la dificultad de tener una una individualidad propia de llegar a ser adulto yo creo que estos son procesos muy difíciles y que requieren mucho trabajo también como de eso no se habla yo haciendo un poquito una pequeña mentira diría es muy difícil finalmente ¿cuál sería la conclusión de ambos en cuanto a el equilibrio ¿cuál sería el equilibrio de padres a hijos y decir a final de cuentas misión cumplida? yo creo que no hay equilibrio porque el equilibrio es una cosa estática y esta relación nunca puede serlo me gustaría más hablar de armonía y me parece que la armonía y el vínculo está en el punto de respeto está en saber que el otro aunque sea mi hijo es un otro que aquel aunque sea mi padre es un otro que tiene sus propias cosas sus propios intereses sus propios deseos sus propias virtudes y sus propias pareces ¿cuál es la garantía del éxito? para los padres la garantía del éxito es que tus hijos se superen que al final de la cuesta tus hijos se han superado en todos los aspectos pueden tener la certeza y que se encuentran yo creo que para los hijos la comprobación de que han hecho un buen trabajo como hijos es que han podido tomar de sus padres las cosas que les sirven descartar lo que no les sirve y hacer con eso algo propio aún sirviéndote de lo que han aprendido ahí bien Jorge Bucay y Demian Bucay autores del difícil vínculo entre padres e hijos nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos gracias te hablo te hablo el nombre de los Bucay gracias a ti buenos días gracias